¡Suscríbete al canal! No quiero decir una cosa a mis enemigos, solamente les voy a decir una cosa, busquen pañuelos porque van a acertar los dientes. Tú sabes, papi. Bueno, bonito mensaje que nos ha dejado la mostra, pero bueno, y sobre la realización de este video, dónde lo hicieron, cómo fue, qué tema toca, cuéntanos. Vas a llorar, papi. Va a llorar, bueno, van a llorar, van a llorar, ya lo dijo la mostra. Esto es aquí, Lucas. Esto es Chucho, Machucho, y al que no le guste, que meta la cabeza en un cartucho, y me tienen que escuchar porque yo a ustedes los escucho. Tú sabes, con el permiso de... Esto es sin permiso. Tú sabes, y no vas a saber quién fuera que lo hizo. Vamos a burlar un poquito. El reguetón que te ha pegado. Esto no es dulce, esto es salado. Vamos a burlar un poquito. Si tú eres un animal, ¿cuál es tu mascota? El reguetón que te ha pegado. Ah, ya sé, el menado. Voy a empezar por el que más me gusta, que estoy hablando del chacal. Fíjate si a mí me gusta, que lo tengo en mi celular. Voy a comprar el kamasutra, y te lo voy a regalar. Porque te extrae la cocina, hay que saber cocinar. Cuidado con tu bailecito, mucho cuidado con tu pose. Que esta canción está hecha, va a salir del clóset. Vamos a burlar un poquito. Gente de zona. El reguetón que te ha pegado. Checo Forever, tu papá el inmortal. Vamos a burlar un poquito. ¿Cómo tú vas a ser mi papá si yo no tengo tu apellido? El reguetón que te ha pegado. Alexander el monarca. Qué tipo más sencillo. Él no se hace el lindo ni le gusta especular. De verdad que reconoce cómo él está. Con bandera. Ay, sé que te llaman. El dúo de los infantiles. Como se hacen los perdidos. Comiendo el escenario. Pa' estar jugando los bombíos. Qué cosa. Jeico, ¿dónde está Alexander? Alexander el tipe, ¿dónde está Jeico? ¿Dónde va a estar? Al lado tuyo. O es que ustedes no se oyen cantar. Los cuatro. Ay, no, perdón. Discúlpame, espérate. Los tres. Ah, no, tampoco, espérate. Los dos. Caballero, pero ¿qué pasó ahora? Tienen más temporada que ahora la exploradora. Vamos a burlarte un poquito. El pillo. Ese nombre yo no me lo pongo. El rey en roque está pegado. Con ese el pillo, con ese caramongo. Vamos a burlarte un poquito. Con Manny García la voz. El rey en roque está pegado. Sí, el lavo, pero ¿con qué? ¿Con detergento o con jabón? El mejor bolígrafo de la república. Sí, el portamina del cerro. Hablando de negros, no hay más malo. El rubio de ojos azules. Tú eres jabao. Eso es lo más malo que han inventado. No te vas más el lindo. En el cerro no hay espejo. Ah, ya sé. Lo tienes empañado. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué estás fumando tú? Misha, eres cemento abusador. Chupa que te queda, qué horror. Tú no has visto tu tamaño y tu color. La que baje contigo necesita un duro. ¡Mamá burlarte un poquito! Julien Oviedo, la máquina de talento. El rey en roque está pegado. La máquina no el polaquito de talento. Vamos a burlarte un poquito. Lo que le falta a Julien de tamaño le sobra a Flá de Año. El rey en roque está pegado. El magnífico. Magnífico, el perrocio de lucha. ¡Cocolata Nestle! Atrevido. Tú eres baracoa, loco. Baby Lore en la máquina de hacer dinero. Ahora eres un armadero, un petrolero. ¡Loco, la loca, le huele! El marco es el calentito. Y ahora quieren un cachito. Pero el otro numerito me fundió. Ellos quieren andar a la mailó. Sin ropa y a la bola. Tú te imagines, son tres tigres de la mailó. Me lo imaginé. Y me quedé sin voz. Tremenda, tú. Vamos a burlarte un poquito. Sí, sí. El rey en roque está pegado. Solamente quiero decirte una cosa. Vamos a burlarte un poquito. Si ustedes están pegados, yo estoy soldada. El rey en roque está pegado. Y me voy, que esto no me lo han pagado. Apaga eso ya, viejo. Anda. No, 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 no Gracias.